Una niña de apenas horas de nacida fue abandonada dentro de un taxi en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Una mujer tomó un taxi y se sentó en la parte posterior, llegó a su destino y se bajó. Minutos después, el taxista escuchó llorar a la bebé, por lo que inmediatamente dio aviso a la policía que la trasladó hasta el Hospital General de la Tacunga. Así lo dio a conocer su director, Jesús Chicaiza. Los exámenes de sangre se han realizado también y están normales, se le ha hecho una radiografía de toras que está normal. La niña solo tiene un resfrío, según informó Chicaiza. Y al momento se encuentra en buenas condiciones de salud. Al momento la policía investiga el paradero de la madre, según lo informó Ricardo Viera, juez de la niñez, adolescencia y la familia en Cotopaxi. Hoy la pena se la prevé entre uno y tres años. Este es el tercer caso de abandono de un recién nacido que se registra en esta provincia, en lo que va del año. Y en ninguno se ha logrado dar con el paradero de los padres.